hola y bienvenidos a otro vídeo programa el famoso psíquico Uri Geller afirma que vio a extraterrestres en unas instalaciones pertenecientes a la nasa esa institución que sabe darle explicación a todas las anomalías el psíquico siempre ha sido puesto en duda pero en unos documentos desclasificados en 2017 revelan que Geller que es de origen israelí había colaborado con la CIA en un programa secreto llamado Stargate que tenía como objetivo explorar la visión remota que es el sistema por el cual los llamados espías psíquicos mediante experiencias fuera del cuerpo o sea el desdoblamiento podrían observar a personas y ubicaciones en otros lugares también ha colaborado con la nasa y ha buscado yacimientos petrolíferos al parecer Uri Geller llegó a conocer y entabló amistad con edgar mitchell el astronauta de la nasa que aterrizó en la luna en 1971 como parte de la misión apolo 14 esta amistad fue documentada por el astronauta antes de fallecer en 2016 y fue durante esta relación que mitchell le pidió que se reuniera con con Werner von Braun el legendario ingeniero aeroespacial estadounidense de origen alemán Geller declaró que Geller declaró que von Braun era un nazi el padre de los cohetes lo llamaba hizo los cohetes v2 Kennedy había argumentado para traerlo a los eeuu para que pudiera usar su mente al principio dudaba de reunirme con él quiero decir como podría un judío israelí que tenía una familia asesinada en el holocausto pero finalmente mi curiosidad superó mis emociones Geller y su mejor amigo Shippie Strang viajaron al centro de vuelo espacial Goddard de la nasa en maryland mientras estaba allí Geller le dio a Strang su cámara espía alemana Lenoss la cual afirmó haberla usado mientras trabajaba para la CIA con esta cámara Strang tomó fotografías de Geller, Mitchell, von Braun y más von Braun al principio no creía en las capacidades psíquicas de Geller dijo que se enteró de mis poderes y me dijo que si se quitaba el anillo de bodas del dedo y lo ponía en la palma de la mano y yo podía doblarlo mientras estaba allí me creería y lo hice completamente después de probar sus capacidades llevaron a Geller a la oficina de von Braun y le dieron un trozo de metal de una caja fuerte era respirable tridimensional de un color que nunca había visto antes pero era de metal le puse la mano y me di cuenta de inmediato de que no era de este planeta von Braun dijo que tenía razón y que era de un ovni estrellado Geller nunca llegó a saber la procedencia del ovni aunque dijo que tenía sospechas sobre el área 51 la famosa instalación de la fuerza aérea de eeuu en nevada después de eso von Braun lo llevó a un edificio secreto después de ponerse un equipo de protección similar al que se usa en la antártida accedieron a una sala refrigerada especial después de conducir con Werner von Braun bajamos tres tramos de escalera hacia el edificio y recibimos abrigos naranjas como los de las expediciones antárticas con insignias de la nasa bordadas en azul se abrieron puertas gruesas y pesadas del congelador no podía creer lo que veía pero siempre lo supe desde que tenía cinco años esta sin embargo es mi línea roja no puedo decirte lo que vi allí pero usa tu imaginación que podrían haber estado refrigerando Geller reconoce que siempre había creído en los ovnis desde su encuentro de niño en tel aviv afirma que un grupo selecto de personas de altas esferas incluido el ex primer ministro benjamin natanjahu y los expresidentes barack obama y donald trump saben muchísimo más de los extraterrestres de lo que dicen saber durante años tuve que negar mi verdadera misión y encubrir mi trabajo no mucha gente sabe la verdad supongo que todos los líderes mundiales saben obama trump netanjahu nos comunicamos con este pueden sugerir que se trata de una tecnología secreta de china o rusia pero créanme saben mucho más que eso en este sentido coincide con las recientes declaraciones del ex jefe de la agencia espacial israelí haim hechel quien reveló la existencia de una federación galáctica en colaboración con algunos países de la tierra como siempre digo esta persona tiene más que perder que ganar y las revelaciones hechas por el psíquico israelí han acabado demostrándose mediante documentos desclasificados hay que tener en cuenta que al que fue ministro de defensa israelí moshe dayan pidió a geller que bloqueara el sistema de radar de los árabes con sus poderes psíquicos durante la guerra de los seis días e incluso la cia y el mi6 lo usaron como espía por lo que la última revelación del psíquico afirmando que ha tenido un objeto metálico que no es de este mundo confirmándolo el ingeniero aeroespacial von brown también podría ser totalmente cierto está claro que hay personas que después de haber tenido este tipo de experiencias y pasado el tiempo sienten la necesidad de decirle al mundo la verdad sobre los ovnis y sus tripulantes que pensáis ustedes bueno amigos y hasta aquí este vídeo programa espero que os haya gustado si es así compartida el vídeo suscribiros activar todas las notificaciones lo más importante que saquéis vuestras propias conclusiones y nos veamos en el siguiente hasta luego un saludo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.